Oh 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 oh, Kaiju, como te atreves a portarte mal en Burger King. Gracias a ti, estamos atrapados en el ascensor. Destruiste los botones. Kaiju es castigado. Kaiju se porta mal en el arcade, lo destruye, arrestado, castigado. Kaiju, ¿quieres ir al arcade? Sí, me gusta el arcade. Los juegos de arcade son buenos. Ok, ellos fueron al arcade. Hola, bienvenidos al arcade. Mi nombre es Facundo Gonsesky y mi canal es Facundo TV. Sí, mi hijo y yo queremos jugar al arcade. Me da 6 fichas. ¿Cuánto es? Salen 700 pesos. Aquí tienes tu dinero. Gracias. De nada. Voy a jugar a The House of the Dead 2. Ese juego es bueno. Ese juego no funciona. Jugaré otro juego. Veo juegos que hay que son Daytona USA, Tetris, Deathstorm Pirates, Fix y Felix Jr., etc. Jugaré al The House of the Dead 4, jajajajaja. Kaiju busco el juego The House of the Dead 4. Facundo Gonsesky, no sé dónde está el juego The House of the Dead 4, yo quiero jugar ese juego. Lo siento, pero en este lugar no tiene ese juego. Hay más The House of the Dead. No. Deja de enojarte o te voy a prohibir este lugar por un año. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a destruir este lugar, jajajajajaja. Oh no, por favor no lo hagas. El arcade se destruyó. Oh 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 caIIu, como te atreves a destruir la arcade. Eso es todo, estás castigado por 363-766-3836-3726-3836-38264-947472-846291-363836291 años. Voy a llamar a la policía para que te puedan arrestar. El policía arrestó a Caillou.